Como ha ocurrido y lo que está ocurriendo aquí en Alonso Tegui es un verdadero escándalo. Son muchos los casos que están en estos momentos acorralando al Partido Nacionalista Vasco, acorralando al PNV por todo Escadi, como aquí en Alonso Tegui. Y además todos estos casos llevan el sello del Partido Nacionalista Vasco, pero además de llevar el sello del Partido Nacionalista Vasco, la corrupción, llevan también implícito el silencio del Partido Nacionalista Vasco. Un silencio cómplice, encubridor de la corrupción, donde el PNV, lo estamos viendo, está buscando una omertad, ese silencio de la corrupción vasca.